Hola amigos, ¿qué tal? Buen día. Hoy les quiero compartir un video de cómo se puede preproducir guitarras antes de entrar a grabar un disco. Les voy a mostrar tres ejemplos pasando por simuladores de amplificadores para que después ustedes puedan trabajar. Bueno, espero les sirva. Cualquier cosa me escriben. Un gran abrazo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.